Hola, estamos en nuestra terraza y hoy os queremos contar el secreto de cómo nos conocimos Benillo. Pues nos conocimos hace 10 años aquí en Madrid, usando el sistema muy útil de los intercambios. Marina, explícanos otra vez qué es un intercambio. Pues un intercambio es cuando quedan dos personas de distinta nacionalidad, que hablan distintos idiomas, como Benillo, y la mitad del tiempo hablan en el idioma de una persona y la mitad del tiempo en el idioma de la otra. Así las dos personas pueden aprender. Sí, entonces Marina y yo querábamos para hablar en inglés una hora y español una hora. Y pues yo entonces trabajaba en una academia de inglés aquí en Madrid, daba clases de inglés. Y yo buscaba un intercambio porque la verdad es que yo buscaba una novia española. Y la verdad es que el sistema de los intercambios aquí se usa mucho para encontrar un novio o una novia. Aquí y en todas partes. En todas partes, sí, en Londres también, en muchas partes. Porque es una manera muy buena, ¿no? Es como una cita a ciegas. Pero con excusa. Con excusa. Sí, con razón de ser. Entonces, ¿qué pasó? Pues que teníamos siempre muchos temas de los que hablar y lo pasábamos muy bien. Sí, resulta que fuimos... quedábamos... quedamos cuatro veces. Entonces, solo en plan intercambio, ¿no? Pues hablando de muchas cosas. Y la quinta vez, ¿qué pasó? Pues no me acuerdo. Sí, pues la quinta vez las cosas se fueron un poco más interesantes, digamos. Y llegamos a ser novio y novia. Una cosa que me gustó mucho es que cada vez que nos encontrábamos fuera de mi academia, para quedar, Marina siempre me decía la misma cosa. ¿Qué me decías? ¿Qué me cuentas? Hola, Ben, ¿qué me cuentas? Hola, Ben, ¿qué me cuentas? Que me gustó mucho. Y yo... bueno, aquí estoy. Que es una manera muy buena de... de... de decir algo cuando te encuentras con alguien, ¿no? ¿Qué me cuentas? Whatsapp. Whatsapp, sí. Bueno, pues nada. Os queríamos recomendar el sistema del intercambio para que practiquéis español. Y a lo mejor te encuentras una novia o un novio. Es muy útil. Y bueno, eso es el secreto. Diez años ya llevamos juntos. ¿Cuántos casados? Siete. Siete. Siete años casados. Y un hijo. Así que el intercambio... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque mira hasta dónde puedes llegar. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.